Yotuberos, acá en nuestra computadora tenemos este documento en formato pdf y este documento pdf contiene cuatro páginas como lo vemos en esta columna ahora este mismo documento pdf nos va a servir para aprender cómo se hace para eliminar páginas como ya hemos quitado dos páginas del documento en formato pdf y es muy sencillo de hacer con clever pdf vamos a la página de clever pdf pulsamos sobre la pestaña descarga gratis y si usted está usando el navegador google chrome la descarga del instalador aparecerá en la parte inferior izquierda de la pantalla damos un clic sobre el instalador clever pdf presionamos sobre la pestaña ejecutar y hacemos clic sobre la pestaña español aceptamos y pulsamos en siguiente aceptamos el acuerdo de licencia damos un clic sobre la pestaña siguiente siguiente presionamos sobre la pestaña instalar y después de unos segundos ya tenemos instalado clever pdf en nuestro ordenador y presionamos en finalizar se abre esta ventana en donde aparecen todas las opciones para editar archivos pdf presionamos sobre la pestaña eliminar páginas y ahora para poner este documento pdf al que le vamos a quitar páginas damos un clic sobre la pestaña seleccionar archivo buscamos y presionamos sobre el archivo pdf presionamos sobre la pestaña abrir y de este documento pdf destacamos estas dos páginas que son las que vamos a eliminar damos un clic en la pestaña iniciar y después de unos segundos ya tenemos el documento sin las páginas que hemos eliminado para saber donde está el documento solo tenemos que presionar sobre esta carpeta y aquí aparece el documento pulsamos sobre él y ya podemos ver el documento pdf al que le hemos quitado dos páginas como usted puede ver es muy sencillo de eliminar páginas a los documentos pdf así de fácil y sencillo suscribiéndote a nuestro canal y activando la campanilla youtube te avisará sobre los nuevos vídeos que hemos subido pulsando sobre la pestaña mostrar más que está debajo de este tutorial aparece este link para aprender cómo encontrar clever pdf y este link para aprender cómo desbloquear un archivo pdf protegido sin usar programas y este link para aprender cómo poner una imagen como marca de agua en tus pdf y este link para aprender cómo se hace para escribir sobre un pdf sin desbloquear